Y fue tan distinto A como lo supuse Fue tan grande que hasta el mismo sol Se intimidó No era el momento, yo no te esperaba Y tú anunciabas tu llegada Salieron estrellas Y no les hice caso Y entre risas me fui haciendo esclava De tu voz Pero en este último segundo Pasará algo fuera de este mundo Si te digo que yo Hoy quiero Llevarte a la luna con un tierno beso Decir sin palabras todo lo que siento Haberte conocido desde que respiro Aunque solo sea una hora Y muero En cada parpadeo que me dan tus ojos Bellos color negro que estará a mi acuerdo Con cada caricia si te llevo a la luna Aunque sea esa la primera vez Y fue tan preciso A como lo supuse Fue tan lindo que hasta la razón Se enamoró Es un amor que va naciendo Va pintando mil momentos Conjugando miradas Con la luz apagada Te invito al cielo y vámonos haciendo El amor Pero en este último segundo Pasará algo fuera de este mundo Si te digo que yo Hoy quiero Llevarte a la luna con un tierno beso Decir sin palabras todo lo que siento Haberte conocido desde que respiro Aunque solo sea una hora Y muero En cada parpadeo que me dan tus ojos Bellos color negro que estarán de acuerdo Con cada caricia si te llevo a la luna Aunque sea esa la primera vez Y cuando menos lo esperaba Y me encontraba sin salida Apareciste tú y me cambiaste la vida Hoy quiero Hoy quiero Llevarte a la luna con un tierno beso Decir sin palabras todo lo que siento Haberte conocido desde que respiro Y muero Y muero En cada parpadeo que me dan tus ojos Bellos color negro que estarán de acuerdo Con cada caricia si te llevo a la luna Aunque sea esa la primera vez Con cada caricia si te llevo a la luna Y muero 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 Y muero